chicos bueno esta será la primera vez que bueno esta vez no me tardaré tanto porque es que este mismo día indorexia y indorexia estrenó su vídeo y trae su vídeo de el episodio de el nuevo episodio de la temporada 2 de la serie de juras que paró que es el de centrosauros este mismo día se estrenó y No, 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 no. No, 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 no. Antes de que Indorrex confirmara que este era un centrosaurus, antes de que Indorrex lo confirmara, yo pensaba que era un estirapasaurus. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tatosaurus. Ah, ya recuerdo, yo había abortado en esta comunidad por el Saurophaganax, bote Bueno, ya había Bueno, ya había hecho la expediente antes, así que bueno ¡Solo! ¡Adiós!